El poder real frente a los poderes fácticos. Luego del experimento que significara que el pueblo argentino le entregara el Ejecutivo a una alianza representada por Macri, pero que contenía a los grupos económicos, a los grandes medios de comunicación, al poder judicial, a los grandes exportadores, la alianza con Estados Unidos y el Fondo Monetario, nuevamente el poder político vuelve a manos del pueblo, con un gobierno que se posiciona como nacional y popular. Enfrente tendrá a estos poderes fácticos. El poder coyuntural se resolvió en las elecciones. Los poderes fácticos son permanentes y son otra cosa. El poder judicial. Suele decirse que es susceptible a los cambios de gobierno, a las influencias. Es cierto, en parte, pero es una simplificación. Esto deconoce que trasciende un periodo de cuatro años de gobierno. El poder judicial es un estamento en sí mismo, no una clase. No acepta ascensos y descensos. Se es poder judicial por derecho de familia. Esto explica, por ejemplo, que Laura Alonso, Carlos Stornelli, el propio Macri, con las causas sobre autopistas del Sol, Correo o Endeudamiento, tengan que empezar a vérselas con la justicia. Pero al mismo tiempo, quien tiene más poder político que antes, como Cristina Fernández de Kirchner, también tiene que ir a tribunales en una causa construida por el Tribunal Oral Federal Nº 2. No serán parte del gobierno como alianza, pero seguirán condicionando con sus discreciones para decir esta causa avanza, aquella ley no. El poder mediático. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentina, ADEPA, denunció por estigmatizante a Alberto Fernández. En realidad lo que hizo el presidente electo fue defenderse de la acusación del periodista Hugo Alconada Mon, quien dijo que lo había enviado como una operación a la justicia, a uno de sus abogados conocidos. Clarín y La Nación, por supuesto, le dieron el crédito correspondiente y lo difundieron. Con la justicia independiente y con el periodismo imparcial, parece que tampoco hay derecho ni a réplica ni de libertad de expresión. Así adelantan los grandes grupos económicos, que no son nada democrático y que seguirán teniendo poder más allá del cambio gubernamental. El poder económico. El financiero fue uno de los grandes ganadores de la gestión macrista. El gran campo también fue otro de los ganadores. En cambio, el sector industrial fue uno de los perdedores. Todos, sin embargo, apoyaron y sostuvieron a este gobierno. No solamente por intereses económicos, primordialmente, sino también por una cuestión ideológica, de clase. A partir del resultado de las PASO, sobre todo, empezaron a despegarse y a criticar fuertemente a Macri. Así lo hizo Grobo Copatel, así lo hizo el presidente de Aluart, o Vila del Grupo de Medios América. Con todo, eso no significa que se encolominarán gratuitamente detrás del frente de todos. Los distintos grupos tienen sus propios intereses y hacen lobby. El capital no es monolítico. Algo van a tener que ceder, les adelantó Alberto Fernández. Veremos si están dispuestos y si no, si la correlación de fuerzas da para imponérselo. Son los mismos empresarios de siempre. El poder político. A la mayoría y quorum propio en Senado, se confirma ahora una primera minoría amplia de 120, 121 diputados del frente de todos. Hay tres diputados de Cambiemos que se fueron del PRO, lo que hizo que Macri los tildaba de traidores. No se debe acordar, quizás, que él fue candidato del 2003 por el PJ, ni tampoco se debe acordar de su actual candidato a vice reciente, Pichetto, que también venía del PJ. Macri se retira no solo con casi el 41% de pobreza, según la UCA, sino con una imagen negativa que, según las encuestas, supera el 60%. Pero, a la vez, sacó más votos, tanto en las PASO como en las generales, comparándolas con las del 2015. Ese 40% no es un voto propio, no es un voto puro. Pero sí significa que logró aglutinar a los antiperonistas o kirchneristas. Quedó demostrado, entonces, que una parte de la clase media y la clase media baja, escritores bajos, populares, pueden votar en contra de sus intereses económicos. Resulta que también cuentan los intereses culturales, simbólicos. Quizás priorizan la supuesta seguridad o la supuesta lucha contra entregar planes sociales. Los intereses culturales también cuentan. El Frente de Todos ganó las elecciones. Se debe cuidar de todos los poderes fácticos, incluida de las desestabilizaciones. La 50 dice que la gente le otorgará aproximadamente dos años para empezar a ver los resultados. Los poderes fácticos, no. Las elecciones son una cosa, el poder real otra. Los poderes fácticos, no. Los poderes fácticos, no. Los poderes fácticos, no. Los poderes fácticos, no. Los poderes, no. Los poderes, no. Los poderes, no. ¡Gracias!